Cuando iba en prepa, conocí a un perro que no era verdaderamente un perro. En realidad era una señora que habían convertido en dálmata. Al hablar, no se entendía lo que decía, ya que solo hacía ruidos, pues al tener la fisionomía de un perro, no era capaz de pronunciar palabras. Y cuando se ponía a platicar conmigo, yo solo sonreía y asentía para que no se sintiera ignorada. Esta dálmata se tenía que sentar en las sillas o sillones, porque sentarse en el piso no era propio de una señora. Pero llegó un día en el que se tuvo que mudar con una amiga de mi mamá que vivía cerca de mi escuela. Una ocasión me la encontré antes de entrar a clases y le dio mucho gusto verme, pero no me dejaba entrar a la escuela, porque no le podía cortar la plática. Al terminar la prepa, ya no la volví a ver. Nunca supe si pudo regresar a su forma humana.